¿Qué es y cómo nos impacta el tipo de cambio? A la cantidad de soles que necesitamos para comprar un dólar estadounidense, es decir, al precio del dólar, le llamamos tipo de cambio. La coyuntura internacional puede afectar el precio del dólar en el mundo, pero normalmente es lo que sucede en el país lo que más importa. El dólar, como cualquier otro bien, tiene un precio que depende de la oferta y demanda. Por ejemplo, si vendemos más productos al exterior o entran inversiones extranjeras, habrá más dólares en el Perú y el tipo de cambio bajará, como sucedió por un largo periodo anteriormente. Si compramos muchos productos del exterior o salen inversiones del país, habrá menos dólares. Si hay poca confianza en el sol y las familias y empresas prefieren tener dólares, el tipo de cambio subirá. En las últimas décadas, gracias a un manejo económico responsable, el tipo de cambio en el Perú ha sido de los más estables del mundo. Esta estabilidad permite generar inversión, crecimiento y empleo. Sin embargo, cuando se perciben riesgos serios sobre el futuro económico del país, como ha sucedido recientemente, el tipo de cambio subirá bastante. Eso hace más caro comprar muchos productos. El trigo para el pan, el maíz para el pollo, la gasolina y muchísimos otros bienes tienen un precio que depende, en buena parte, del tipo de cambio. Por esto, un dólar más caro trae inflación. Así, cuando sube el tipo de cambio, el sueldo no alcanza para comprar la misma cantidad de cosas que antes. Necesitamos siempre mucha responsabilidad en las políticas económicas para defender el valor de nuestra moneda y de nuestros ingresos.